Música 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 El número dos asesino con Alexis Garrabal También es uno de los que tiene posiciones porque Parque de camino a la ciudad A su estante de mi estante De los que me gustaron Bueno, no me gustaban para la gente No me gustaron, no me gustaron La noche, no me gustaron En la cama, nos vimos ponernos en esta pista Que no es el sentido Que no la adicione Parque de camino a la ciudad A la tarde, no me gustaron En la noche, no me gustaron Por lo menos, no me gustaron Largaron, Gran Clásico, Camino a la Challenger, 2019, por el centro de la pista White Press, pequeña ventaja sobre los asesinos, abierto, carga, ganó, 100 metros finales, abierto, pasa, lo manda, agantó y carga por el asesino, vamos, 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 Largaron, Gran Clásico, Camino a la Challenger, 2019, por el centro de la pista White Press, pequeña ventaja sobre los asesinos, abierto, carga, ganó, 100 metros finales, abierto, pasa, lo manda, agantó y carga por el asesino, vamos, 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 a la familia Torres y a la familia Botero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.